¡Suscríbete al canal! Voy a ir con los que encuentre, sin mucho estarle sufriendo. ¡Wow! ¡Malditas alimañas! No se ven en la oscuridad. No se ven en la oscuridad. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! No se si podremos mantener a los mercenarios alejados de la nave, si la cosa se pone muy fea. ¡Nos dejamos aquí! ¡Vamos lo más rápido que movemos! ¡Hay glitches por toda la nave! ¿Cómo se apaga mi luz y se supone que mi luz es independiente? ¿Tiene una fuente de energía independiente? Eso es a lo que me refiero. ¡Carajo! Lugares estrechos, recuerden siempre escopetas. ¡Ay, O'Neill! No necesito esa armadura. ¿Estáis oyendo eso? ¡Sí! ¡Contacto al oeste, 10 metros! ¡No necesito eso! ¡Woah! El sensor se ha vuelto a la voz, prepara este tío. Gracias, bella. Mira cómo me mueve la mano. Sé que tenemos prisa por irnos, pero esos nada más son diálogos del juego para ponerte presión. Mientras no estás explotando todo y no te mueras por no ir rápido, puedes buscar dog tags ficticios que deberían estar por algún lado, maldita sea. Por eso no me gusta buscar esas cosas. Solo encontré tu voz y más tu voz. Vámonos. Al diablo, ya no voy a estar buscándolos tan afanosamente. Mejor que alguien en YouTube los busque por mí. Ay, qué estúpido. Y ya, yo regreso y los junto. A ver, a ver. O sea, chida tu escopeta, Higgs, ¿eh? No me ha fallado ni una sola vez. O sea, chida tu escopeta, Higgs, ¿eh? Dos armaduras completas, en serio. Bueno, es que esta campaña está hecha también para jugarse en cooperativo, entonces... Ay, cabrón. Espero que haya más munición que la que me he encontrado, porque no alcanza para cuatro jugadores. No, 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 no. Ahora no podemos hacer nada. Si no llegamos al muelle de carga, nos dejarán aquí. No me puedo creer. Mirad nuestra nave. Está hecha pedazos. Estúpido alien. ¿Cómo se retrocede con los balazos? Estuvo chido. 20 balazos le meten su feo cuerpo. 20 balazos le meten su feo cuerpo. 20 balazos le meten su feo cuerpo. Mierda. Miren, me gasté dos y precisamente había dos. Una banda transportadora No, es una descompresión De carajos Tenemos que Oh, ya vi Ok ¿Qué haces, O'Neill? Ahí vas bien Ah, teletransportación Ajá, Doctac Juvé del culo Tenemos que evacuar Negativo, Capitán No podemos abrir las compuertas Punte el peso de la nave las ha atascado Las compuertas tienen un control manual De la actividad de la emergencia A puerta que muestra carga Vaya que sí resistieron, eh El ataque de los mercenarios Ah, todavía quedan Cámara Veeder Veeder, vamos Veeder, vamos Veeder, vamos Weirder vamos Veeder, vamos Veeder, vamos aunque estaba muerto pensé que dijiste que estaba muerto vayan 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 y acta ustedes no van a activar eso tengo que ir yo hoy justo me llegan y aparece un botiquín de salud también eso es genial cierre la entrada de esos malditos mercenarios ahí no va a llegar y y y Mierda, por andarle dando la espalda al enemigo, todavía no terminábamos de revisar esta zona. Uy, estaba despegado mucho el barandal de la escalera. Aunque hubiera estado vivo, no creo que le hubiera afectado mucho la explosión de los buz. Grúas. No se activa. Aquí. Supongo que voy a mover ese contenedor para usarlo como de puente. Falta un toque. Gracias.